Estamos con el doctor Víctor Pereira charlando aquí, pero primero vamos a hablar de un reconocimiento que ha tenido el doctor respecto, corríjame por favor, porque es bastante complejo para un lego como yo, genoma humano y repercusiones que tienen en el ACV isquémico. ¿Cómo se relaciona la ozonoterapia con esto? La ozonoterapia es conocida por todos. Nosotros sabemos que el ozono es la capa que separa la tierra de la estratósfera, es la capa que nos protege de los rayos ultravioletas y en el 2003 se descubrió que no solamente ahí existía, sino que dentro del organismo humano existía dentro de los neutrófilos y que actuaban con un poder antioxidante muy importante. Y ahí que se empezó a estudiar, el ozono existe toda la vida, ya Tesla había patentado la primera máquina de ozono, se usó en la guerra, se usó para potabilizar agua, buquefactoría y todo lo demás, pero nunca se había logrado identificar o individualizar las dosis que se podían aplicar a la parte médica. A partir del 2003, con este descubrimiento del ozono dentro de los neutrófilos, se empezó a estudiar y se empezó a interpretar que podía utilizarse en diferentes patologías. La delantera la tomó la columna, las hormigas de disco, ya que por un efecto muy importante analgésico y antimicrobiano, se empezó a reducir el tamaño de las hormigas de disco, entonces prácticamente aplicando o haciendo un ozono discólisis, se evitaba la cirugía. Yo como especialista en columna, prácticamente operamos cada vez menos, si no hacemos una técnica menos invasiva que esta. Doctor, ¿pero disminuye el dolor o puede revertirse la hernia? No, se revierte la hernia porque lo que duele es la compresión en la raíz y al tener un proceso antiinflamatorio tan importante, el paciente está sin dolor y reduce la hernia de disco. ¿Qué es para aquel que no entiende que es una hernia de disco? Un ejemplo clásico conocido por todos es como si fuera un alfajor, el dulce de leche sale del disco. Se sale de, digamos, se aprietan las dos tapitas y sale la hernia de disco. La hernia de disco toca una raíz y produce la clásica lumbagia, déficit motor, etc. De ahí que la aplicación de ozonoterapia a través de la ozonodiscólisis, que se hace con guía tomográfica, con arco en C, quirófano, es algo muy sencillo y da muy buenos resultados. Guía tomográfica mientras se está realizando el procedimiento. Es la colocación de una aguja dirigida a la hernia y la aplicación del ozono. El ozono, ¿qué es? Es oxígeno 3, es una molécula muy noble que desprende una molécula de oxígeno y produce estas reacciones. ¿Físicamente es líquido? Es un gas. Un gas. El ozono se produce, por eso estaba hablando de la naturaleza, a través de una descarga eléctrica que atraviesa el oxígeno. Por eso los días de lluvia uno percibe ese olor. Ozono significa en griego olor. Uno percibe ese aroma del ozono y nos protege de los rayos ultravioletas y la lluvia, inclusive, cuando pasa a través del ozono, tiene otra calidad del agua potable. Por eso el ozono tiene muchas características que asombran, pero por suerte hemos logrado que en medicina avanzara, que ya no fuera una técnica alternativa, sino que hoy por hoy es una medicina emergente y de primera línea. Interesante. Doctor, ¿qué vendría a hacer el ozono en el dulce de leche del alfajor? ¿Qué es lo que hace? Claro, porque si la hernia... En la hernia de diciembre. Y en esa... Reduce el tamaño, reduce el tamaño, lo deshidrata, lo deshidrata, y fundamentalmente actúa, si hablamos químicamente, en la sustancia P, que es la sustancia de dolor, que nos produce el dolor. Es como si actuara en el umbral del dolor en la hernia de disco. En un nervio, digamos. Exacto, porque lo que duele es el nervio que está siendo comprimido por el disco que ha salido, se ha extruido. Los pacientes mejoran su dolor, por supuesto, no es mágico, hay que esperar un tiempo de evolución. ¿Cuánto? ¿Cómo es el proceso? El dolor es inmediato, el dolor calma. El dolor calma lo mejoramos y después hay que esperar la evolución en esa zona ácida e irritativa que es el nervio, en el cual el ozono, por ser un gas, se difunde alrededor y produce un alivio definitivo, temporal, de la hernia. ¿Una sola aplicación? Es una aplicación, exacto. Interesante. ¿Una aplicación? Una aplicación como técnica quirúrgica, ¿no es cierto? Como la colocación de la aguja dentro del disco. Después hay tratamientos. El ozono se aplica por un montón de vías. Se aplica para vertebral, transrectal. El transrectal no me entusiasma, pero... Sin embargo, todas las enfermedades intestinales, porque el ozono no es para una especialidad, es para múltiples especialidades. Ahora, explíquenos, porque es muy interesante. El ozono... Enfermedades intestinales. Síndrome de Crohn, divertículos, hemorroides. ¿Por qué? Porque la ozonoterapia transrectal se coloca en una sonda, no es invasiva, se absorbe a nivel de porta, va a hígado, y de ahí va toda la circulación general. Pero, por ejemplo, ¿cómo actúa en divertículos? Que es una cuestión, a ver, de modificación, si se quiere, de algo físico, perdonen la poca... El poco lenguaje técnico. El ozono, para que uno lo comprenda, actúa en el distrés oxidativo. ¿Qué es el distrés oxidativo? A ver. Es, nosotros somos una especie que consumimos oxígeno, eliminamos radicales libres, y hay un equilibrio en todo el organismo, en todas las células, neuronales, hepáticas, intestinales, etc. Cuando ese equilibrio se rompe, porque hay factores de transcripción que no funcionan, empieza el distrés oxidativo, envejecimiento, apresión de tumores, etc. La ozonoterapia orienta a ese distrés oxidativo, a esos factores de transcripción. Los factores de transcripción son los que equilibran para que no haya un exceso de estrés oxidativo. Entonces, el ozono, a través de estos factores de transcripción, que es un oxidante, no es un antioxidante, produce la liberación de enzimas antioxidantes. Ese es el mecanismo del ozono. Por eso, uno cuando habla de factores tóxicos del ozono, habla de factores tóxicos, no tienen contraindicaciones, por supuesto, pero habla de factores tóxicos a nivel industrial, no a nivel de medicina. Correcto. La voz que están escuchando es la del doctor Víctor Pereira, especialista en ozonoterapia. Vamos a seguir charlando en el próximo bloque. Paola. Sí. No, quería preguntar nada más si no tiene ninguna, ninguna contraindicación. No tiene contraindicaciones. Ajá. La... Si un, por supuesto, paciente anémico no puede recibirlo porque el ozono, al ingresar en sangre, va en el glóbulo rojo. Entonces, los pacientes anémicos es una pequeña contraindicación. Ajá. Hay contraindicaciones en el fabismo, por ejemplo. El fabismo, las habas tienen una enzima que hace que actúen con el ozono y produzca cierta anemia. Entonces, otra pequeña contraindicación. ¿Qué es el fabismo, perdón, doctor? Es una intolerancia a una enzima que tienen las habas. Ajá. Los porotos, digamos. Exacto, exacto. Hay determinado tipo y determinados pacientes que tienen... Hay una enzima que falla y le producen, junto con la interacción del ozono, una anemia. Ajá. Bueno, pero pequeñas cosas. Muy puntuales. Muy puntuales. Exacto. Muy puntuales. Pero en general no tiene contraindicaciones. Bien. Quería saber, sobre todo para ir ahora en el próximo bloque, hacia el tema de ACV. ¿Cómo se previene y en qué influye esta ozonoterapia? ¿Cómo se le llama a la práctica médica? Ozonoterapia. Ozonoterapia. ¿Cómo influye la ozonoterapia en cuestiones que tengan que ver con la ACV? Con la ACV. Perfecto. Y hablamos de este reconocimiento que obtuvo justamente en este tema el doctor Pereira. Paola se había tomado el trabajo de... Sí. El doctor Pereira, si es neurocirujano, especialista en cirugía.